¿Alguna vez has estado cerca de tu perro y te preguntas qué está pasando o sintiendo? ¿Seguramente has atrapado a tu perro haciendo algo extraño que te ha hecho cuestionar su estado mental? Aquí están los 10 comportamientos caninos más comunes explicados en términos humanos. Parte 1. Antes de empezar no te olvides activar la campanita de notificaciones para que estés más informado. Ahora sí, iniciamos. 1. Ojos de cachorro. Una de las cosas más adorables que tu perro hace es poner esos ojos grandes de cachorro, tipo gato de chrec. Aunque la mayoría de las personas se derriten y premian esta ternura con un obsequio, esta es la forma en que tu perro te dice que te ama y confía en ti. Estoy seguro que también apreciará el sabroso bocadillo que le des cuando te mira de esa manera. 2. Esperando aprobación. Si encuentras a tu perro mirándote cuando está a punto de hacer algo, esto significa que te respeta y desea tu opinión. Entiende que estás a cargo y no le gusta molestarte. 3. Enterrar los ojos o pesteañar. Esto significa que tu mascota quiere atención y está lista para pasar tiempo de calidad contigo. Si notas este comportamiento, pregúntate a ti mismo. ¿Has estado demasiado ocupado para mostrarle algo de amor hoy a tu perro? Si es así, tómate tu tiempo. Es bueno para los dos. 4. Mirando fijamente. Notarás que incluso los perros de bajo mantenimiento necesitan tu atención. Una vez más, la mirada intensa no es una manera de ser espeluznante. Ellos solo quieren tu cariño. 5. Lengua cariñosa. Si atrapaste al sexo opuesto haciéndote esto, podrías llamar a la policía. Cuando un perro hace esto, es una señal que están relajados, felices y melosos. Esta es usualmente su expresión después de obtener la atención que anhelan. 6. Contacto visual intenso. ¿Quién no quiere ser el centro de atención de un ser querido? Si tienes un perro y él está haciendo contacto visual intenso contigo, está concentrado en ti y solo en ti. Él está muy atento a tus expresiones y a lo que quieres de él. 7. Boca abierta con cola relajada pero orejas altas. Si atrapas a tu perro así, significa que es neutral, está relajado y se siente seguro en su entorno. Si te estás preguntando cuándo es el mejor momento para acercarse a un perro extraño, es cuando están haciendo esto. 8. Cola recta y puntiaguda y orejas hacia adelante. En esta situación, tu mejor amigo siente curiosidad por algo dentro de su entorno. Tal vez escucha un ruido nuevo o huele a algo interesante. De cualquier manera, él está listo para jugar al detective. 9. Lengua colgante. Si tu perro está haciendo esto, es una señal de que nada está mal en su mundo y todo está perfecto. 10. Mostrando los dientes, las orejas hacia atrás y gruñendo. Esto es obvio. Sin embargo, nunca está nada más hacerle recordar a la gente como es un perro enojado y agresivo. Si te encuentras con esto, tu perro se siente amenazado y alerta al enemigo. No te acerques a un perro que esté en ese estado. Incluso si está enojado por otra cosa, corres el riesgo de ser mordido. Espero te haya gustado el video. Y si alguna vez has visto estos comportamientos, deja tu respuesta en la caja de comentarios. También no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros videos. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.